Seguimos con más, a Edilmar Gutiérrez nos acompaña, dirigente del Partido Sociedad Patriótica, y está aquí porque el partido ha tenido una preocupación desde hace algún tiempo el tema de la garantía con respecto al proceso electoral y todo lo que concierne precisamente a este tema. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Ustedes han anunciado varias situaciones que a su criterio no garantizarían totalmente una transparencia dentro de lo que es el proceso electoral, sobre todo el que se viene. ¿Qué ha pasado con esas denuncias? ¿Cuáles son los temas de las denuncias, pero qué ha pasado con las denuncias? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Permítame un saludo muy cariñoso y muy respetuoso a toda la provincia de Imbabura. Es conocido desde el año 2009, hemos venido denunciando, o no solamente denunciando, hemos ido a la Fiscalía a presentar demandas penales, hemos ido al mismo Consejo Electoral a presentar y a entregarles a ellos las pruebas, las evidencias de que los últimos procesos electorales han sido fraudulentos. ¿Qué evidencia hemos entregado? Varios tipos, por ejemplo, dos actas de escrutinio de una misma mesa con diferente firma de presidente y secretario de mesa. Es decir, la una acta la llenaron en la mesa y la otra en cualquier parte. Hemos presentado y hemos demostrado ante los técnicos del INEG, del Registro Civil, del Consejo Electoral, que el registro electoral está inflado en más de dos millones de votantes. Hemos demostrado con la base de datos del mismo Consejo Electoral, el voto de muertos, el voto de guerrilleros de las FARC, el voto de migrantes que no han venido al país en los últimos diez años y que les han hecho votar aquí en el país. Es decir, hemos confirmado que los últimos procesos electorales han sido fraudulentos. Y para el próximo proceso electoral, ya fuimos al mismo Consejo Electoral a entregar un informe pericial del registro electoral que nos entregaron a las organizaciones políticas el 14 de octubre pasado. En ese informe pericial, pues, se demuestra de manera contundente, de manera irrefutable, que ese registro electoral continúa con las mismas irregularidades. No se depuró para este proceso electoral. Mire, en ese informe está demostrado que no se ha depurado. ¿Y cómo lo demuestran ustedes? ¿Qué tipo de trabajo de investigación ha realizado que de alguna manera sustenta sus denuncias? Mire, nosotros, insisto, el registro electoral lo hemos examinado, ¿no es cierto?, en base a los datos del INEG, por ejemplo, al censo y a las proyecciones que hace el INEG, considerando los flujos migratorios, considerando nacimientos, defunciones, considerando la misma información del Consejo Nacional Electoral, se ha determinado ese exceso. Y cuando nos ponemos a investigar ese exceso, a qué tipo de personas se refiere, y ahí nos encontramos que en ese exceso están personas fallecidas. Fallecidas hace mucho tiempo, personas nacidas en el año de 1800, que constan ahí en el registro electoral, cédulas duplicadas, cédulas triplicadas, y en algunos casos hasta cuadruplicadas, migrantes, como digo, que ya no regresan al país desde hace 10 años. Ustedes han constatado que existe eso. Totalmente, con la información misma del Consejo Electoral. Eso hemos ido a entregar a la Fiscalía. Claro, y frente a la actitud del Consejo Electoral, de no dar paso a una investigación real, de no dar paso a auditorías, que tanto como organización política tenemos la garantía en la Constitución de hacer control al Consejo Electoral, y como asambleísta que tengo la obligación de fiscalizar, ni de la una forma ni de la otra forma ha habido respuesta del Consejo Electoral. Es por eso que la decisión fue armar un plan estratégico para impedir el fraude, que lo hemos presentado esta semana a través de los medios de comunicación nacional, y en la tarde de ayer estuvimos acá en la provincia de Imbagura, y particularmente acá en Ibarra, teniendo una capacitación con los candidatos del partido, con la militancia del partido y con toda la ciudadanía. ¿Y cómo se puede controlar algo así, tomando en cuenta las consideraciones que ustedes han señalado? Claro, en el plan nuestro tiene tres objetivos, digamos, el primer objetivo es justamente armar una estructura de control electoral. En el caso de acá de la provincia de Imbagura, son alrededor de 1.240 mesas. Es decir, necesitamos 1.240 personas, que tienen que ser las mejores mujeres y los mejores hombres de Imbagura, porque, mire, el próximo proceso electoral no se juega a una simple elección de una candidatura, créanme, se juega a la libertad del país, y los que van o vamos a hacer control electoral tenemos esa responsabilidad, de garantizar o de salvar la democracia y la libertad. A estas 1.240 personas las estamos capacitando. Tenemos un instructivo, es este el instructivo, en donde en la primera parte tiene todo lo que hay que hacer ese día. Es una guía, es un listado de todo lo que hay que hacer. Y en la segunda parte de este instructivo están todos los artículos del Código de la Democracia, de la Ley de Elecciones, que nos garantiza hacer ese trabajo. Un segundo objetivo de este plan estratégico es un sistema de escrutinio, un sistema informático de escrutinio, una plataforma informática que ya está diseñada, que está aprobada, que está evaluada y que está a disposición de toda la ciudadanía. Le hemos insistido al Consejo Electoral para que venga a revisar nuestra plataforma. El objetivo es hacer el conteo de votos nosotros mismos. Una vez que se controla todo el día, desde las 6 de la mañana la votación, que no haya manipulación de la votación durante el proceso de elección, debemos contar nosotros mismos el voto. Y después de contar nosotros mismos el voto, tenemos que publicarlo. Y hemos diseñado así mismo, y está ya activa una página web, que se llama www.defiendetuvoto.org. Ahí el día de las elecciones se van a presentar los resultados, desde la primera acta de escrutinio que salga ya contabilizada. ¿Y en esta fase ustedes tienen alguna duda en el proceso ya de escrutinio? ¿En qué momento consideran que puede haber algún tipo de situación que pueda cambiar la decisión popular? El fraude es un sistema muy complejo que ha armado el Consejo Nacional Electoral. Y tienen varias etapas o varios cursos de acción. Si le falla el uno, es en el otro. Por ejemplo, el fraude casi perfecto está en el cambio de votos de la urna. Por eso es que aquí en este instructivo, por ejemplo, se les dice a los delegados que no deben separarse de las urnas, no deben separar su vista de la urna. Y la ley nos garantiza hacer ese trabajo. La ley dice que es prohibido manipular el material electoral, entre esas las urnas de votación, como hicieron en el proceso electoral 2013, que la urna se llenó supuestamente, porque mañosamente hicieron unas urnas delgaditas, que al mediodía se llenaron y supuestamente fueron a guardarlas. Y nos pusieron urnas vacías. Eso es prohibido y no podemos permitirlo. Si es que no se permite un fraude en la mesa, el otro momento es el momento de la transmisión de los datos. Hay, y ustedes recuerdan, las famosas juntas intermedias, que supuestamente por pedido de la ciudadanía, porque ahí era también otro foco de fraude, eliminaron. Pero lo que hicieron ahora es peor. Se inventaron, y eso inclusive está en contra de la ley. Ahora van a ver estos escáner que habían en las juntas intermedias, van a ver en todos los recintos electorales. Y a la empresa que han contratado para transmitir ya electrónicamente los datos o la votación, ese concurso está cuestionado, totalmente cuestionado. Esta empresa Telconed, el dueño o principal accionista de esta empresa, sería familiar inclusive del candidato a la vicepresidencia de Alianza País. Es por eso que nosotros mismos debemos contar la votación. Y después en el Centro de Cómputo General del Consejo Electoral está este exceso de alrededor de dos millones de votantes. Ahí también, si falta votación, pues estudiantes de informática saben que es muy sencillo, algoritmos informáticos como para desviar esos votos a donde ellos lo necesiten. Es por eso que hemos diseñado una plataforma para contabilizar los votos nosotros mismos y asimismo presentar a través de una página web los votos para que todo el Ecuador pueda ver, y todo el mundo inclusive, pueda ver los resultados. Pero lo principal, como decía, el principal objetivo pues es esta estructura de 1.240 personas y ahí es cuando se requiere el apoyo de toda la ciudadanía y de todas las organizaciones políticas. Estamos insistiendo con todas las organizaciones políticas y a toda la ciudadanía porque este es un trabajo que no beneficia exclusivamente a la sociedad patriótica. ¿Y qué tipo de respuesta han tenido las otras organizaciones con respecto, primero, a las denuncias y sobre todo a esta estructura que ustedes están generando para, como aseguran ustedes, tratar de garantizar la transparencia del proceso? Bueno, hay un acuerdo firmado. Hay un acuerdo firmado por todas las organizaciones políticas nacionales, principalmente de oposición, y por algunas organizaciones locales de la provincia de Pichincha. Hay este acuerdo en donde están, yo diría, todas las de oposición, alrededor de nueve organizaciones políticas nacionales, en total 17, para hacer este trabajo. Pero la idea es que también las organizaciones políticas locales, en el caso acá de la provincia de Imbabura, también se integren a este trabajo. Miren, la plataforma que nosotros hemos diseñado está abierta. Insisto, este trabajo no es de beneficio de sociedad patriótica, es de beneficio de toda la ciudadanía y de todas las organizaciones políticas. El sistema está abierto, están invitados todos porque el salvar la libertad que está agonizando, la democracia que está agonizando acá en nuestro país, es responsabilidad de todos. Y esto pues demanda un esfuerzo grande. Por eso reiteramos la invitación a toda la ciudadanía. Hemos tenido varias o muy buenas sorpresas de gente espontánea que ya se va sumando al control electoral. A todos los que queremos cambiar, que haya un cambio y terminar con el correísmo, pues aquí tenemos una alternativa. No, al menos nosotros creemos que es la única o posiblemente la última alternativa que tengamos para de manera pacífica recuperar y salvar la democracia en nuestro país. Regresamos la presencia esta mañana. Es Jiménez Gutiérrez, dirigente del Partido Social a Patriótica. Una pausa, seguimos con más entrevistas. Gracias.